Queremos enviarles un saludo a todos ustedes en el amor de Dios. Estamos aquí para estudiar la lección en este trimestre final del 2023. Estamos en el tema La misión de Dios, mi misión. Así que, bienvenidos, quédense con nosotros para que podamos extraer de este estudio las mejores aplicaciones para nuestra vida espiritual. Está titulado el tema para esta cuarta semana, Compartir la misión de Dios. Lección número 4, texto para memorizar Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, que se amen así como yo los he amado. En este conocerán todos que ustedes son mis discípulos. Si se aman unos a otros. ¿Cómo podríamos nosotros, mis queridos hermanos y amigos, compartir la misión de Dios si no nos amamos unos a otros? Y si no amamos a aquellos que necesitan conocer de Dios. Por eso el texto que hemos leído, que tenemos para memorizar, dice que nos amemos, así como Él nos ha amado. ¿Cómo se confirma que Él nos amó? Que dio su vida por nosotros. Y entonces, nosotros debemos amar también a aquellos por los que Él murió. Y es fundamental que en la actividad misionera podamos vivir en amor para con aquellos que perecen sin Jesús y que deben conocer, y nosotros no es el medio que el Señor ha destinado para llevar esa bendición. El estudio está enfocado en la vida de Abraham. Y fíjense ustedes cómo Dios, que tenía un plan para destruir a esas ciudades perversas de Sodoma y Gomorra, viene y se presenta delante de Abraham. Dice Amos 3.7, dice que nada hace el Señor sin revelar su secreto a su siervo los profetas. Y el profeta de Dios, o el siervo de Dios en este caso, era Abraham. En el libro Patriarcas y Profetas de Elena G. de Foy dice lo siguiente, Abraham estaba descansando durante el calor del día, cuando vio a tres viajeros. Abraham no había visto en sus huéspedes más que a tres viajeros cansados, sin imaginarse que entre ellos había uno a quien podía adorar sin cometer pecado. Interesante, entre estos viajeros había uno al cual Abraham adoró y no cometió pecado, pero era el mismo Señor, el creador de todas las cosas. Ahora Abraham comparte y comprometido con ellos su hospitalidad. Así que vamos a hablar de eso en las siguientes secciones de nuestra lección. En la parte final de la introducción, dice a lo largo de este capítulo, se revelan tres grandes cualidades espirituales de Abraham. 1. La hospitalidad, 2. El amor y 3. La oración. Estas cualidades son de gran ayuda para nosotros en el cumplimiento de la misión. Vamos a retomar ese primer punto, el don de la hospitalidad. El texto para esta sección, Génesis 18, 1 al 15. ¿Qué elementos dice de la hospitalidad se evidencian aquí? En el comentario dice que no era usual o era muy inusual que alguien estuviese a esa hora en la puerta de su casa como esperando quien pasaba. También se comenta que es posible que Abraham hiciera esto pensando en algún viajero que pasaba por allí. Y precisamente a esa hora llegan los tres viajeros que Abraham ve que están cruzando por su casa y los invita a que estén cerca de él, a que sean atendidos por ellos. Aquí debemos también tener en cuenta algo muy importante. Es Abraham el que toma la iniciativa. La iniciativa de invitarles. Sale a ellos, los encuentra y les dice que pasen, que va a preparar una comida, que va a darles agua para que laven sus pies. Esto es algo que llama la atención. Porque regularmente hacemos un bien a alguien cuando nos lo piden. Pero creo que rara vez le ofrecemos ese favor. No nos adelantamos, no tomamos la iniciativa. Y número dos, Abraham está cumpliendo aquí la misión. Como profeta de Dios, como hombre de Dios, Abraham sabe que tiene una misión que cumplir. Elena G. de Foy, en el libro La Educación, en la página 169, dice lo siguiente. Cuando trasladaba la tienda a otro lugar, quedaba el altar. Y más de un nómada cananeo, que había llegado a conocer a Dios por medio de la vida de Abraham, su siervo, se detenía junto a ese altar para ofrecer un sacrificio a Jehová. Siempre nos hemos preguntado por los altares de Abraham, los testimonios que Abraham dejaba a lo largo de su peregrinaje. Una aplicación para esta parte. ¿Qué principio del ejemplo de hospitalidad de Abraham puedes imitar con tu vida, con nuestra vida? ¿Cómo podemos aprender de estas cualidades del patriarca, el hombre de fe de Dios? Entonces, tomemos ahora la segunda parte, el amor de Abraham por los demás. El amor que se relaciona mucho con lo que pasó en Génesis 18, 16 al 33. La intercesión de Abraham por una ciudad pecadora, por un pueblo realmente que era malo en gran manera, pues Dios ya había venido para tomar una decisión con esta gente que prácticamente había llegado a un punto donde no había retorno, habían llenado la copa de la inequidad. Entonces, Abraham llega a interceder por ellos. Y aquí encontramos unos asuntos bien interesantes. Dios revela a Abraham lo que va a hacer. Génesis 18, 17 dice, Y Jehová dijo, Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y luego viene entonces la intercesión de Abraham. Abraham, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea al justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Esta es la intercesión de Abraham. Ahora, la pregunta aquí es, ¿sabía Abraham que esta ciudad era una ciudad impenitente, una ciudad que había llegado a un estado realmente lamentable en su actitud de maldad? Claro que sí. Pero aún así, Abraham intercede por ellos. Abraham trata, en este caso, a la gente como lo que nosotros deberíamos de tratarlos. Tratarlos como personas que podrían tener otra oportunidad. Es posible que conozcamos, tengamos algún cercano que ha llegado a un estado ya de incredulidad terrible. Pero, mi querido hermano, siempre tenemos el concepto de que mientras haya vida, puede haber una oportunidad. Así que, es bien importante esta parte de la intercesión de Abraham por un pueblo pecador, por un pueblo que realmente había llegado a un estado lamentable. Ustedes, ahí al leer el texto, se dan cuenta de cómo Abraham comienza a regatear con el Señor. Si hay 50, si hay 30, si hay... Finalmente, solo salieron cuatro personas y de ellas finalmente tres. ¿Por qué? Porque toda esa ciudad estaba realmente ya corrompida. Hasta el mismo Lod y sus hijos. Fíjese que, cuando analizamos bien el asunto de Lod, casi que los ángeles tienen que sacar a Lod a los empujones. Su esposa miró para atrás porque incumplió el mandato de Dios. Y sus hijas luego cometen tremendo pecado con su mismo padre. Así que, la influencia de Sodoma había causado estragos en la familia de Lod. Vamos a analizar un poco más el asunto de la oración de Abraham. La parte de la oración. Porque hemos visto ya el amor de Abraham por ellos. Ahora veamos la oración, la intercesión de Abraham. ¿Cuál es la petición de Abraham a Dios? Y usted lo encuentra a partir del versículo 23 hasta el versículo 32. Y Santiago 5, 16, que dice que la oración del justo puede mucho. Abraham comienza entonces su intercesión. Quiero leer esta primera parte de esta sección. Nuestra misión de hoy únicamente tendrá éxito. si avanzamos con este tipo de oración. Oración intercesora a favor de aquellos que perecen sin Cristo. Luego viene en la parte de este estudio como Abraham había aprendido o tenía amor por toda esta gente. Los de Sodoma, los de Gomorra. Recuerden que allí en esa ciudad había ocurrido un ataque de otros reyes. Había sido también llevado Lod como prisionero. Y Abraham pues va a la guerra con ellos y rescata a todos los que habían sido secuestrados. Pero Abraham aprendió a amar a esa gente. Abraham tenía conocimiento de toda esta gente. Dice que la parte final de nuestro estudio de esta sección, que es la del martes, es lo siguiente. Nuestra misión no puede ser exitosa sin oración. La oración intercesora. Después de reunirnos con alguien, después de dar un sermón o un estudio bíblico, debemos orar por aquellos con quienes hemos estado en contacto. Dios está atento a estas oraciones para tocar el corazón de la gente con la que nos hemos relacionado. No son nuestras palabras, ni nuestra elocuencia, las que convertirán a nuestros amigos o conocidos. Es el Espíritu Santo. Por eso, en cualquier misión que estemos llevando a cabo, debemos orar por cada persona de manera individual. Oración intercesora individual. Leamos Romanos 8.34 y Hebreos 7.25. 5. Estos textos, ¿qué nos dicen acerca de lo que Jesús hace por nosotros? ¿Y cómo puede esta verdad ayudarnos a entender mejor nuestra propia función como intercesores en favor de los demás? La misión de Abraham. ¿Se cumplió la misión de Abraham de interceder? Génesis 19.1 al 29 ya nos muestra lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Cuando los visitantes llegan a Sodoma, Lot estaba en la puerta, como en la entrada de la ciudad. Y esto denotaba mucho lo que Lot hacía. Era como una especie de juez, una especie de alguien muy importante dentro del pueblo. Aquí lo que nosotros debemos de analizar es si la oración de Abraham, si la intercesión de Abraham pudo haber tenido como resultado que Dios se interesara por sacar a Lot de allí. En Lot había, por supuesto, características buenas. Y aquí también podemos ver de bueno la misericordia de Dios. Dios es de infinita misericordia, hace estas cosas. Muchos cuestionan estos juicios divinos. Pero, mis hermanos queridos, un día podremos ver respuestas tan claras, tan nítidas, que quizás podamos sentirnos tristes de haber dudado de el amor de Dios, de los juicios de Dios, como algo estrictamente necesario. En la parte final de esta sección tenemos unos pensamientos que queremos compartirlos. Dicen, no sabemos cuántas personas vivían en las ciudades de Sodoma y Gomorra, al momento de este relato. Pero entre estos miles de personas, únicamente cuatro abandonaron la ciudad y solo tres se salvaron. Lo mismo ocurrió con el diluvio de Génesis. No sabemos cuántos vivían en ese entonces, pero sabemos que la mayoría no se salvó. El pequeño número de habitantes de Sodoma que se salvó tiene inferencias para nuestra propia misión. No todos se salvarán. Nos gustaría que todos aceptaran a Jesús y su plan de salvación. Pero cada persona tiene libre albedrío. Nuestra tarea consiste en invitar al mayor número posible de personas a decidirse por Jesús. Mientras llevamos a cabo nuestra misión, Dios nos asiste por medio del Espíritu Santo, pero nunca irá en contra de la voluntad de nadie. El libre albedrío significa que, en última instancia, sin importar lo que hagamos o cuánto oremos, la salvación depende de la elección de cada uno. Para meditar, ¿cómo podemos aprender a no desanimarnos si no vemos los resultados que deseamos al cumplir con nuestra misión? Esto es muy frecuente que damos estudios, invitamos, pero no vemos resultados. Lo importante aquí es que la semilla se siembra y el trabajo se hace. Aquí encontramos algo fundamental, valioso, en la salvación de cada uno de nosotros. Someternos a la voluntad de Dios. Hoy día, solo se cuestiona. Muchos que un día gustaron el Evangelio, hoy están cuestionando todo lo de Dios. Cuestionan sus mandamientos, cuestionan las doctrinas de la iglesia, que Dios ha dado para su iglesia. Todos lo cuestionan. Abraham fue inmediatamente sumiso al llamado de Dios. El llamado de Dios a salir. Abraham salió. No recateó para dónde voy, muéstrenme a dónde me lleva. Regularmente, cuando nos invitan a ir a algún lugar, siempre queremos ir a ver cómo es el lugar, si nos gusta, si no nos gusta. Y la elección de la tierra, en el caso de Abraham, la hizo Dios. Te voy a llevar a una tierra que tú no conoces. Dios si la conocía, Abraham confió en Dios. Y luego viene, mis hermanos, la sumisión de Abraham en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Usted no encuentra en la Escritura nada en cuanto a que Abraham hubiese cuestionado a Dios. Intercedió por esa ciudad. Hizo todo lo que a su alcance estuvo para, digamos, que Dios tuviese misericordia de ellos. Pero Dios ya había dicho, no hay otra cosa que hacer. Ese pueblo estaba realmente en el filo de la navaja. Había llegado a llenar la copa. Estaba la copa ya rebosante. No había vuelta atrás. Pero Abraham aceptó esa voluntad de Dios. ¿Hay desafíos para nosotros? Sí, mi querido hermano y amigo. Tenemos desafíos, grandes desafíos. Quizás obstáculos se nos van a presentar. Pero entendamos que Dios está con nosotros. Que nosotros suplicamos por la bendición de Dios. Y que Dios va a intervenir. Dios intervendrá. Así que sigamos avanzando. Busquemos siempre la manera de ponernos en contacto con alguien. De que podamos decirle a una persona algo como que estamos orando por ella. Que el Señor viene. Busquemos la forma siempre de ayudarla. Finalizamos con estos pensamientos del libro patriarcas y profetas. Que son muy interesantes. Muy edificantes para nosotros. Dicen. El amor hacia las almas a punto de perecer. Inspiraba las oraciones de Abraham. Aunque detestaba los pecados de aquella ciudad corrompida. Deseaba que los pecadores pudieran salvarse. Su profundo interés por Sodoma demuestra la ansiedad que debemos experimentar por los impíos. Debemos sentir odio por el pecado. Pero compasión y amor por el pecador. En derredor de nosotros hay almas que van hacia una ruina tan desesperada y terrible como la que sobrevino a Sodoma. Cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Cada hora. Algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. ¿Y dónde están las voces de amonestación y súplica que induzcan a los pecadores a oír de esta pavorosa condenación? ¿Dónde están las manos extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? ¿Dónde están los que con humildad y fe perseverante ruegan a Dios por ellos? El espíritu de Abraham fue el espíritu de Cristo. El mismo Hijo de Dios es el gran intercesor a favor del pecador. Quien pagó el precio de su redención conoce el valor del ser humano. Al sentir por el mal un antagonismo que sólo puede existir en una naturaleza pura e inmaculada, Cristo manifestó por el pecador un amor que sólo la bondad infinita podía concebir. En la agonía de la crucifixión, Él mismo, cargado con el espantoso peso de los pecados del mundo, oró por sus vilipendiadores y asesinos. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34 Abraham fue honrado por los pueblos circunvecinos, como un príncipe poderoso y un caudillo sabio y capaz de dejar de ejercer su influencia entre sus vecinos. Su vida y su carácter, en marcado contraste con la de los idólatras, ejercía una influencia notable en favor de la fe verdadera. Su fidelidad hacia Dios era inquebrantable, en tanto que su afabilidad y benevolencia esperaban confianza y amistad, y su grandeza sin afectación imponía respeto y honra. Mis queridos hermanos, Abraham era un hombre de fe, pero era un hombre de convicciones, y en su casa era un líder, un hombre con principios, y un hombre que llevaba a su casa siempre hacia Dios con firmeza. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios que muestran cómo se cumple la misión y cómo podemos nosotros cumplir esa misión. Así que aprendamos del ejemplo de Abraham, consideramos todos estos atributos tan valiosos de este gran hombre de Dios. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Esperamos que haya sido de ayuda, de bendición para todos, y agradecemos a ustedes por compartir este mensaje de la palabra de Dios. Pal de Cristo para todos.